Los pioneros de la música en Cartagena, Barranquilla y toda Colombia Definitivamente somos la calidad en música, ¿verdad que Amiro Marín? ¡Claro que sí! Definitivamente somos la calidad en música, ¿verdad que Amiro Marín? ¡Claro que sí! ¡Nueve los tambores bárbaros! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!